Hola amor Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y te pasó algo? Sí, ¿te acuerdas del proyecto de la calle 77 Sur? El de la ampliación de la vía, en el que llevo trabajando todo este tiempo Sí, en el que me has visto llamar aquí y allá a todas partes Pues mi jefe de la nada me sacó Asignó a Carolina la nueva ingeniera ¿Y no te dijo por qué? No, que mañana hablábamos y yo me quedé como, ¿qué pasó? Mañana, voy a llamar a Pacho ¿Para qué vas a llamar a Pacho? Porque Pacho es experto en estos temas No amor, espera, por favor, escúchame Por favor Pacho, ¿cómo vas? ¿bien o no? No, es que resulta que mi esposa tiene una situación en el trabajo Sí, tuve una discusión con la jefe, pero... No, no sé No, tendría que hablar con ella Hola amor Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿te pasó algo? Sí, ¿recuerdas el proyecto? El de la calle 77 Sur, la ampliación en la que he estado trabajando todo este tiempo Después de llamar a tantos proveedores, cotizar aquí y allá, mi jefe simplemente me sacó Pero, ¿cómo así? ¿no te dijo por qué? No, asignó a Carolina la nueva ingeniera y ya, yo me quedé como... ¿en serio? No, terrible Sí No, te debes estar sintiendo muy mal Estoy muy decepcionada y preocupada por el proyecto, no sé qué voy a hacer Ven Nos vamos a sentar aquí Ahora cuéntame, ¿cómo te sientes? Sí, amor, me siento muy mal, tú sabes todo lo que yo he invertido en esto Claro, te entiendo perfectamente Gracias, amor ¿Sabes algo? Yo mañana voy a hablar con mi jefe y lo resuelvo Voy a preparar la cena Te amo Te ayudo Si quieres ver más Sketch, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita ¡Suscríbete al canal!